Que va chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a hacer fotos en un día En un lado está el día triste, está el día apagado En un día en los que nos va a llover Y vamos a improvisar con Carlos, un amigo que va a llover Y además hace, que no grabo vídeo, un año De la categoría, 18 A ver que tal salen las fotos Porque es un día de mierda Pero va a salir buena foto Está empezando a llover, vamos a empezar a hacer las fotos en Cabo Badajoz Hoy tengo a mi colega en cámara preparado para hacerme las fotos Y vamos a ver qué pasa lloviendo Ha venido un integrante nuevo Y vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!